Bueno chicos, bienvenidos al segundo vídeo del día, bienvenidos al análisis del partido del FC Barcelona. Hemos analizado antes en el primer vídeo el partido del Madrid, que tenía bastante que analizar. Y vamos ahora por el FC Barcelona, un FC Barcelona que ayer ganó al Granada 0-4 con bastante solvencia. Os va a resultar un poco distinto porque, claro, antes hemos hablado un poco en modo crítica del Madrid, ya sabéis que soy del Madrid, pero aún así no pasa nada porque ya sabéis que soy bastante neutral y si hay que aceptar ciertas cosas se aceptan, o sea, no tengo nada que ver. Para los que no me conozcáis, porque los que me conocen ya saben de sobra que a mí me da igual los colores, que yo me guío por lo que veo y no por lo que siento, por así decirse. Creo que no encontré una expresión mejor a esa, la verdad. Pero bueno, antes de ir a por el Barça me gustaría añadir una cosita al vídeo, que no sé si será oficial cuando lo publique, cuando lo estoy grabando de momento no es oficial, y es que la Leti puede cerrar hoy mismo el fichaje de Dembélé, el delantero del Olympique de Lyon. Se estaba negociando con bastantes, incluso con Willian José se llegó a negociar también, pero al parecer la Real no la ha dejado salir. Y finalmente será Dembélé, el delantero de Lyon, el que llegará a ser el delantero de la Leti junto a Luis Suárez a partir de ahora. Por lo que están comentando, va a llegar el jugador cedido hasta final de temporada, pero con una cláusula de compra de 33 millones de euros que podrá hacer efectiva la Leti o no. Creo que no es obligatoria, dependiendo del rendimiento del jugador, pues en verano se mirará si se ficha o no. Ya digo, un delantero que en el Lyon ha estado bien, pero que veremos a ver qué tal se adapta la liga. Ahora, no sé si por las cualidades del delantero será lo adecuado para la Leti o no, la verdad, no lo acabo de ver del todo. En el Lyon ha marcado muchísimos goles, pero aquí en España no lo sé, no lo sé, la verdad. De todas formas, me intentaré informar más acerca de este fichaje y si finalmente se hace oficial hoy, mañana o cuando se haga, pues quizá hagamos un vídeo ya hablando más en detenimiento de este jugador. Ojo, no es mal fichaje ni mucho menos porque si el Lyon ha marcado unos cuantos goles, ¿por qué no en el Leti? Además, de momento llega gratis como cedido. Así que por muy mal que lo haga, no va a perder nada el Leti, como mucho la ficha que le tiene que pagar al jugador. Futbolista al cual llegaría el martes a Madrid en principio, si todo va bien, debido al panorama este de Filomena y tal, las tormentas y la nieve y todo el rollo. Y de hecho, ayer Junino, el director deportivo del Lyon, lo hacía público, que estaba negociando con el Leti. No dijo que estuviese cerrado, pero dijo que estaba negociando con ellos. Así que parece ser un secreto a voces que se hará público en las próximas horas. Ahora sí, vamos con el partido del FC Barcelona ayer, que ganó 0-4 en Granada. Estuvimos reaccionando en directo también en Twitch. Ya sabéis que a partir de ahora, tanto los partidos del Barça como los de Madrid, los estaremos reaccionando en directo en Twitch. Y luego los del Madrid, los del Barça, creo que de momento no. No sé, a no ser que me lo pidáis muchos y tal, de momento no los traeré aquí los mejores momentos a YouTube. Pero en Twitch, sí. Y de hecho, esta semana juega el Barça la Supercopa de España contra la Real en semis. Si pasa, jugaría la final contra Madrid o contra el Atlético de Bilbao. Y también estaremos en Twitch reaccionando. Así que si no me seguís, aquí abajo en la descripción os dejo mi canal. Y bueno, si no estáis suscritos todavía a mi canal de YouTube, pues oye, qué menos, ¿no? Y ya si dejáis un pedazo de like al vídeo ya, de locos. Pero bueno, un FC Barcelona que salía con Ter Stegen en portería. Seriño Des por la derecha, Jordi a la polizquierda. En los centrales estarían un Titi, porque Araujo se lesionó en el calentamiento. Parecía que iba a ser una hecatombe lo de un Titi, pero oye, al final el tío cumplió. No dio muchos problemas, estuvo acertado en todo lo que tuvo, en casi todo. Mingueza la acompañaba en la parte de derecha. En el medio y en la delantera, lo mismo que el otro día contra la Triculio. Lo que decía en la previa, que sería lo que haría yo. Si algo te está funcionando bien, repítelo. Y así hizo. Busqué este pivote de Jon y Pedri luego más adelantados con libertad. Y arriba Messi, Griezmann y Dembélé. Iba a decir el orden en el que jugaron arriba, pero se fueron rotando como siempre suelen hacer. Incluso hubo muchas partes del partido en el que el Barça jugó totalmente sin delantero. Con Messi, más que nada, ayudando en la salida del balón a De Jong y a Busquets. Y Griezmann partió de una banda y Dembélé de la otra. Pero bueno, si hablas del partido de ayer, tienes que hablar de esa exhibición que dio Messi. Porque ya volvió a ser el Messi. Poco a poco ya va volviendo a ser el Messi que todo el mundo se espera. Sobre todo los del Barça, lógicamente. Marcó dos goles y ya se sitúa como pichiche en solitario de la Liga Española. De hecho, un gol de ellos lo marcó de falta. Que hacía mucho tiempo que no marcaba de falta. Y el otro también fue un gol bastante bueno. Aunque sí que es verdad que lo comenté en el directo. Que para mí Germán le defiende un pelín mal. Porque le deja muchos metros para golpear. Y a Messi si le dejas en la frontal metros para golpear. Pues es un poco arriesgarte, ¿no? Es un poco ir a lo loco. Es un poco ser masoca. Sí que es verdad que últimamente Messi venía haciendo buenos partidos. También acompañado de Pedri. Que le iba ayudando. Y que era esa conexión que comentábamos en el último vídeo. Pero Pedri ayer tampoco... No es que estuviese mal, porque no estuvo mal. Pero tampoco brilló como en partidos anteriores. Lo hizo bien, pero no destacó. Y eso que venía haciendo unos partidos muy buenos. Y que teníamos muchas ganas de verlo. El que por ejemplo si estuvo bien. Que otros días no había estado tan bien. Fue Griezmann. Que abrió la lata. Que es el gol siempre que más se complica. Luego hablaremos de la polémica. De si tuvo que subir el marcador ese gol. El de Messi y tal. Luego hablaremos de ello. Pero bueno. Griezmann por lo menos. Pues dio síntomas de que ya empieza a entenderse más con Pedri. Por ejemplo, que es nuevo. Con Messi, bueno, ya se entendía, ¿no? De temporadas atrás. Pero por lo menos Griezmann ayer volvió a demostrar que puede ser ese jugador que necesita al Barça, ¿no? Para ciertos partidos. Abrió la lata. Que yo creo que es el gol siempre más complicado. El 1-0 siempre desatasca mucho los partidos. Abrió la lata y luego marcó, si mal no recuerdo, el último. Creo el 0-4. Ahora mismo no me acuerdo. Vale, sí, correcto. Lo acabo de ver. Marcó el 0-4. Ya no me acordaba. Ah, sí, vale. Es cierto, es cierto. El pase que le da Dembélé muy bueno así sombrerito en el área. Que la controla y sorprende al portero tirando cuando en verdad normalmente ahí Griezmann se suele revolver. Suele dar un paso atrás o suele hacer otras cosas. Y ya me acuerdo con la derecha. Pero bueno, para mí sin duda alguna el mejor del partido. Y cuidado con esto que digo porque claro, si marca dos Griezmann, marca dos Messi. Decir que no fueron los mejores del partido. Pues sí, jugaron muy bien. Lo hicieron muy bien. Pero me refiero, como no marcó, no se va a destacar mucho la actuación de Frenkie de Gion. Que es a lo que iba. Para mí fue, a ver, el mejor. Pues no lo sé, depende cada uno la opinión que tenga, ¿no? Pero para mí fue uno de los mejores sin duda alguna del partido. Como no marcó, no se le habrá reconocido mucho. La gente no se habrá fijado mucho. Pero para mí hay que destacarlo el papel que hizo de Gion en el partido. Que fue brutal en esa salida de balón ayudando a Busquets. Busquets se metía en tres centrales y Gion siempre es como la línea adelantada a Busquets. Es como el que tiene que tomar más riesgos. Busquets es el que se mete en tres centrales, se la da de Gion y de Gion es el que dice Venga, vamos para adelante o volvemos para atrás o abrimos a banda. Y de Gion hizo un partidazo porque ya no solo hizo eso, sino que luego llegando al área también lo hizo bien. Tuvo muchísimas asociaciones con Pedri. Para mí de Gion, ya digo, si no fue el mejor, ahí le anda. Y sin duda alguna para mí está la clave ahí de la mejoría del Barça con ese 4-3 con de Gion de interior. Que de Gion empezó un poco más la temporada, pero poco a poco ya va siendo lo que necesita el Barça por lo que se le fichó del Ajax. Y bueno, del partido comentar que el Granada empezó muy bien, empezó muy agresivo. Tuvo una ocasión muy clara Antonio Puertas que hace un parado entre este game brutal. Que si la lleva a marcar, creo que fue el minuto 3 o minuto 4 o algo así. No me acuerdo muy bien del minuto, pero fue al principio del partido que si marca esa, que fue bastante clara, cuidado porque se metía en problemas el Barça. Luego acababa ganando 0-4. Y a diferencia del otro día contra la Tricu y el Vau que dijimos que el resultado era engañoso ese 2-3 porque el Barça había sido bastante superior. Contra la Granada el resultado sí que representa lo que fue la realidad, que fue un partido muy bueno del Barça. Y como decía, un Granada que salió los primeros 10 minutos muy bien, muy fuerte, intentando mantener la posesión del balón, que fue algo que dije en la previa que no lo solía hacer. Que luego quizá el primer gol venga de ahí de un error el tener la posesión, pues puede ser. La Granada es más un equipo que te va a buscar a campo contrario en cuanto a una presión buena y demás. Pero en cuanto a mantener la posesión de la Granada no es que sea su principal virtud, por así decirse. Pero bueno, ellos lo intentaron. De hecho, las primeras ocasiones vinieron gracias a eso y el Barça le costó un poco entrar al partido. Pero ya digo, a partir del minuto 10 o así ya me entró el Barça. Marcó Griezmann en el 13, si mal no recuerdo o algo así. Y ya fue un poderío del Barça durante todo el partido. Sí que es cierto que tuvo algunos tiros así el Granada, pero con peligro, peligro. Yo recuerdo la de Puertas de la primera y poco más, porque el resto fue paradas que hace Ter Stegen al medio, cogiéndola tranquilamente y demás. Hace un total de 8 tiros el Granada y 13 el Barça. Así que es verdad que el Barça, claro, yéndose al descanso con 3-0, pues tampoco le exigen mucho en la segunda parte. De hecho, hizo un montón de rotaciones que luego comentaremos. Pero ahora quiero centrarme un poco en el tema de la polémica, porque hubo bastante en el partido. Los tres primeros goles. En el cuarto no hubo ninguna, pero en los tres primeros goles hubo polémica. La primera, en el primer gol del Barça, gol de Griezmann, Busquets intenta dar un pase al lado del área, lateral del área. Pero rebota en uno de Granada y se va al centro y le cae a Griezmann, que estaba fuera de juego. Vale, sube el tanto al marcador y para mí es un tanto que tiene que subir sí o sí al marcador, porque el balón no iba para Griezmann, iba a una zona totalmente distinta. Si todavía me dices que Griezmann hubiera estado al lado del jugador al que iba el balón, vale. Ahí se anula, lógicamente, porque hay una norma que así lo explica. Pero al ir totalmente en otra dirección, por eso el gol sube al marcador y no es anulable, por mucho que esté Griezmann fuera de juego. En el segundo gol, aquí cambia más la cosa porque sí que hay más polémica todavía y, de hecho, hay una norma que cambia este año. Y es que el balón está en poder de Granada, la roba Busquets dándole en la mano y de ahí lanzan una contra y en esa contra acaba el gol de Messi, acaba el gol del Barça al 0-2. Claro, lógicamente, si el VAR lo revisa, que no lo revisó, por cierto, si el VAR lo revisa y ve que viene uno de la mano, ¿lo podrían haber anulado? Sí. Pero hay una norma que cambia del año pasado a esta y es que si la acción no es una asistencia con la mano o un gol con la mano o algo que provoque justo la mano y el gol, no se anula. Entonces, por mucho que haya venido a la contra de esa mano, por la nueva norma no se anula ese gol, ese tanto. Así que también tenía que haber subido al marcador, como así fue. Y luego en el tercero, para mí es el que más dudas tiene porque es una falta que le hacen a Pedri cuando el balón no va a él. Dembélé intenta dar un pase, pero la corta uno de Granada y el balón no acaba ni siquiera yendo a Pedri. Y de mientras, Pedri tiene un forcejeo con uno de Granada, parecido, por ejemplo, al que tiene el de Osasuna con Casemiro ayer en la acción final del partido. Para mí, ninguna de las dos acciones, ni lo de Casemiro ni lo de Pedri, para mí son faltas, son forcejeos que tienen los jugadores dentro del área, o bueno, en este caso fuera del área, un forcejeo sin más. Si todavía le va el balón, por ejemplo, si le va el balón a Casemiro y no le permite rematar, quizá lo puedo pitar. Si le va el balón a Pedri y no puede rematar, quizá lo puedo pitar. Pero ni siquiera fueron a ellos los balones, entonces es un poco difícil pitar esas cosas y para mí eso no lo hubiera señalado como falta, quizá es el único gol que no hubiera subido al marcador. Pero aún así, el Barça iba ganando 0-2, el Barça estaba totalmente tranquilo en el partido, muy cómodo, muy relajado. Entonces, aunque no hubiera subido al marcador ese gol, no hubiera pasado nada. No es como si me dices que es un 0-1 que ya abre la lata y que ya desatasca todo el partido, no, esto ya era un 0-3, ya daba igual un 0-2 que 0-3 que 0-4. Y bueno, para los del Barça, simplemente quedaros con que el Barça ya está encontrando el rumbo. Fijaos que hace tiempo decíamos que el Barça y el Madrid estaban, pero vamos, patéticos los dos. El Madrid sigue por esa dinámica y el Barça, pues en cambio, va en fase ascendente. Siempre digo que los entrenadores cuando llegan una temporada al club, hasta enero, hasta mitad de temporada, pasado de navidades, no empiezan a dar resultados porque, lógicamente, el entrenador se tiene que adaptar a los jugadores y los jugadores al entrenador, a lo que quiere, al nuevo sistema, al nuevo juego y lo que sea. Bueno, pues el Barça, en enero, como ya estamos, ya va encontrando esa dinámica, ya está en fase ascendente, debido a esa conexión de Messi con Pedri, debido a esa función de De Jong, que está encontrando en el Barça un jugador que le es clave para el juego que tiene ahora mismo. Y ya se van viendo cositas a base, por ejemplo, de repetir el once que tuvo el otro día contra la Triunfo de Bilbao, pues lo repite ayer contra Granada y le sigue dando funcionamiento, le sigue dando resultado, mejor dicho. Veremos a ver contra la Real, si repito o no, pero vamos, yo no tendría dudas. Cuarta victoria seguida del Barça ya fuera de casa con esta, que ya digo que está en una dinámica muy positiva sobre todo en Liga, veremos a ver en la Supercopa qué tal lo hace. Y un Barça que de cara a esa Supercopa, pues ayer se pudo permitir bastantes rotaciones como fue la de Leo Messi. Quitar a Leo Messi, pues no es fácil, ya lo saben muchos entrenadores del Barça los problemas que han tenido. Y ayer, pues Koeman se permitió quitar a Messi porque el partido, oye, ya estaba solucionado, ya no había nada que hacer y dijo para descansar, para que llegues a la Supercopa en buen estado, cosa que por ejemplo no puede hacer el Madrid empatando los partidos a 0-0 o ganando 1-0 los últimos minutos. Son cosas que hay que tener en cuenta de cara, a ver por qué unos jugadores llegan más descansados que otros. Así que bueno, lo único en lo que yo creo que tendría que centrarse un poco Koeman, un poco el Barça, es en mejorar la parte esa defensiva que sigue dando un poco de problemas, porque como he comentado, si Puertas marca esa en los primeros minutos se complica un poco el partido porque que se te adelante el Granada hubiera sido ya más complicado para el Barça darle la vuelta. Pero bueno, son pequeñas cosas que yo creo que el Barça ya tiene que ir puliendo poco a poco, tiene que ir puliendo Koeman en el nuevo equipo que ha formado y por aquí lo vamos a ir dejando chicos, espero que os haya molado, espero que si es así ya sabéis lo que tenéis que hacer con el botón de like, machacarlo, suscribiros los que aún no lo estéis, comentad que os ha parecido a vosotros tanto el fichaje de Dembélé por el Aleti que está cerca de hacerse oficial, si no se ha hecho ya, y el juego del Barça que os parece, si creéis que puede conseguir ganar la Liga, que se está acercando ya bastante, está ya 3 puntos del Madrid y bueno, del Aleti tiene 3 partidos menos, ya lo he comentado en el vídeo antes, pero bueno, poco a poco se van viendo las cosas y chicos, lo voy a ir dejando por aquí, nos vemos en la siguiente, adiós.